que nos gusta ver no sé si bueno somos de quedar nosotros claro te vas a méxico ya había ganas y aparte bien organizado con ganas con reencuentros hubo muchísima gente de allí que ha estado preguntando al menos ha seguido desde esa lejanía con la lealtad y con ganas de verlos más o menos está todo claro más o menos el viaje está previsto que te esperas encontrar que esperas encontrar de un méxico que te echaba tantísimo bueno yo no nunca espero nada siempre lo que voy a hacer un poquito a ofrecer lo nuevo el soy humana a cantarlo en vivo a reencontrar a dar bueno pues que me cuenten qué tal que les ha pasado a la gente como están y demás muy muy natural todo bueno desde que nos vimos casi casi días antes de que se estrenará este maravilloso disco que hoy nos preside que nos preside la conversación has tenido la oportunidad de testar de ver de hablar con ellos de hablar con la aldea que te ha contado bueno pues tienen muchas canciones favoritas dentro del soy humana porque siempre tienden a bueno pues a buscar cuál es su favorita soy humana como single ha sido absolutamente bien recibida no lo siguiente les ha gustado muchísimo que será lo importante y luego pues ahora estamos sacando los vídeo lyrics por ejemplo que es una manera de estar no un poco como como respira pero en general es la contesta muy contentos la felicidad de bueno tener el álbum en mano es bien recibida y muy agradecido has hecho muchas firmas has hecho muchos reencuentros te ha reencontrado con mucha gente ha estado horas firmando cuando pasó tanto tiempo desde el último álbum así que nunca esperas cosas no tú dejas que las cosas fluyan pero dices bueno hay una si yo creo que hay una evolución en este caso había un un gol en puerta no que era que era estar año y medio con un trabajo que es muchísimo entonces de alguna manera si algo tenía que salir como yo quería de alguna manera perfecta como muy redonda la respuesta nunca la controla es algo que no puedes controlar pero yo sí estaba convencida de que lo que iba a ofrecer por lo menos estaba como muy bien hecho muy preparado con tiempo entonces por ese lado estaba tranquila pero por la respuesta siempre estaba con la incertidumbre y el cambio el cambio musical la evolución musical porque sí que hablamos en esa primera conversación de que existía un algo diferente bueno hay un cibido bien sí sí les gusta aparte me conocen perfectamente yo creo que ya saben que yo soy muy inquieta muy curiosa entonces siempre busco un poco ese punto de saltar de una fusión a otra siempre la base es popera y en eso no no se mueve pero a la hora de poner ingredientes y es verdad que depende de cómo me apetezca en el momento le doy un estilo le doy otro estamos arañando ya el verano sé que has hecho en esas firmas digamos acústicos donde se ha ido en cara engrasando la maquinaria de chenoa en directo cómo va a ser llevar este soy humana cómo estás viendo que va a ser este soy humana pues la bueno empezamos abrimos el tour de soy humana este sábado pasado en en málaga la plaza de la constitución que eran las noches en blanco había 20.000 personas a una brutalidad había muchísimos nervios llevamos muchas semanas de ensayo en el estudio y bueno la composición del show ha variado evidentemente porque son siete trabajos y había mucha demanda de por qué se toca esta canción porque no está esta entonces claro el resumen es un humilde de algunos estilos de diferentes discos del primero de soy humana de nada es igual entonces hemos hecho diferentes midlis para que quepan más canciones aunque sea un trocito de cada una y ha funcionado muy bien de hecho terminamos el concierto el sábado cuando iba corriendo para el hotel porque te había terminado me preguntaban y no vas a hacer un disco de midlis y digo si ya lo que me faltaba pero les gustó mucho también hemos vuelto a incluir las baladas de uno de los primeros trabajos porque me lo habían pedido ya hacía tiempo que querían baladas que faltaban hemos recuperado yo que sé siete pétalos desnuda frente a ti y canciones que bueno que realmente hacía años no yo que no cantaba y la verdad es que bueno eso eso les ha gustado bastante y la canción rebelde la canción rebelde cuál es el duele el duele no es que duele no es para el recinto grande yo el duele lo considero para teatro salas o para un acústico pero para recinto grande que es más íntima claro para un tour con banda realmente luego no lo llevo duele no a mí me produce una sensación muy curiosa porque cuando los artistas van evolucionando y tú más que soy humana tendrías que ponerte una palabra sea evolución siempre vas creciendo no musicalmente con esa base que siempre es identificativa de tu música se tiene a veces la tentación de coger lo anterior y llevarlo a este registro nuevo bueno de hecho es lo que lo que hemos hecho el color que tiene una canción como si no estás que es una canción de las primeras de mis primer trabajos está hecha de una manera que agarra el color de todo lo que es la banda en realidad entonces la el sello de la banda la como imprime el sello la banda es muy importante por eso hacemos las canciones que no habíamos hecho hace años con la banda ahora eso es buenísimo pero sí que es cierto que abrir la puerta a méxico es abrir la puerta a toda latinoamérica nos preguntan desde argentina desde brasil pasa toquetear más países o de momento méxico es un primer paso y vemos la reacción y luego vemos como como lo llevamos bueno en realidad la la mi paso por latinoamérica siempre ha sido bastante concreto así concreto no 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 que va al contrario estaba en argentina está en colombia chile en realidad pues me hice una gira con bocelli para por panamá cierto costa rica puerto rico o sea no no he parado solamente en el sitio ecuador por supuestísimo ecuador que los que tanto venezuela ahora ya está un poco más difícil como está la situación política pero san diego tijuana monterrey guadalajara de efe o sea que méxico sigue siendo un sitio donde realmente ahora mismo como soy independiente vamos a ir y si podemos movernos a más sitios pues ya ya veremos como como resulta de demás nunca te he hecho esta pregunta pero y estados unidos si he estado bueno estuve en nueva york estuve en los ángeles miami tennessee también es hora de llevar soy humana para esos lados también bueno vamos a empezar por el principio no yo no no soy mucho de soñar soy bastante estética y generalmente empiezo por la casa hay que empezar por los cimientos bueno y de las ciudades que poco a poco van cerrándose porque ya hemos dicho que ya se abrió ese ese tour de soy humana pero hay alguna ciudad donde te apetezca especialmente volver a llegar con tu música de volver a ir y volver a reencontrarte con la gente bueno ahora tengo el 28 de mayo tengo cornellá tengo torremolinos el 4 de junio el 10 de junio el casino de torrelodones por ejemplo es un clásico mi carrera porque siempre estoy allí y su gente que nos trata muy bien la sala es muy chula porque es un ambiente como para banda pero como íntima y la verdad es que todos los sitios donde me inviten van a ser muy especiales no no elijo un sitio en concreto mallorca por supuesto siempre es más especial y madrid también pero bueno en realidad mayor capos eso lo que toque mi isla que es tan complicado ir a las islas también por una cuestión de infraestructura de producción siempre es mucho más difícil pero con muchísimas ganas de ir tú que eres una compositora de esas prolíficas artesanas de la música que te gusta esa expresión vas a recoger algunas de esas canciones se quedaron fuera del soy humana para llevarlas va a llevar sus niños de paseo los vas a llevar alguna de esas canciones que quedaron fuera del disco para que la gente las conozca no 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 eso no no porque soy humana es muy personal entonces las que han quedado fuera realmente ha sido por una cuestión más bien de estilo no tanto de letra entonces ha sido como el estilo no terminado de encajar dentro que era el concepto orgánico con maría marcus con la productora y conmigo no nos cuadraba entonces las hemos dejado fuera pero sin desecharlas porque quizás pueda que en otro disco si puedan estar de las tengo guardadas las críticas la crítica avalada soy humana y todo el mundo más o menos va en la misma línea de coincidencia que es una producción muy robusta rotunda muy personal hasta cierto punto esperabas que la crítica está si no tomó la redundancia abrazada y siguiera y aceptar a soy humana bueno la aceptación es que es como es un poquito difícil yo lo que sí tenía claro es que como igual que la crítica a públicos un poco la similitud es para mí es lo mismo es es el hecho de estar tranquila con un trabajo bien hecho y a estas alturas con experiencia sin bueno evidentemente me puedo equivocar pero más o menos ya tengo que saber por dónde por dónde sopla el viento entonces simplemente con eso tengo cierta seguridad no completa pero si una cierta seguridad de cuando algo creo que está bien hecho y en este caso soy humana es es potente en producción es muy potente y después de hacer digamos unas cuentas virtuales no digo personales tú que eres una guerrera que vas con tu ejército que vas con tu equipo que vas con tu caballo no como como jugada de arco después de todo este recorrido me hace la pena a veces sí y a veces no hay que ser muy claro que todo el mundo que empieza en esto te dice que le te da uno buenos días el que te ha empujado a la puerta no te dejo a pasar pero bueno eso yo lo entiendo porque a ver yo también lo hago de esos momentos profesionales que tú atesoras de esos momentos profesionales que los llevas tatuados en la piel me acuerdo aquel tatuaje maravilloso ¿cuál sería uno de ellos que de los que tú te gustaría recordar? ¿momentos? pues no te sé decir yo creo que la primera vez que entré al estudio de grabación a cantar a cantar algunas canciones que cuando empezaba a cantarlas no no terminaba de hacerme con ellas y sí y luego al final es mágico y aparece ¿no? aparece la voz aparece encaja todo poco a poco y sale la canción esos momentos y me acuerdo mucho porque soy humana tú en cuatro años nos has regalado ya para ir terminando muchas reflexiones preguntas incluso respuestas que nos han ido acompañando y que han hecho un poquito más grande la caja de música hay una reflexión que a mí me encanta que tú dijiste que las canciones son como niños que los tienes correteando por el salón de casa y en un momento dado dices se tienen que marchar ¿cuándo ves que una canción está lista para marcharse? ¿cuándo sientes que una canción está lista? yo cuando salgo de la cabina de grabación cuando ya tengo la canción hecha cantada y demás para mí ya está ya está libre a partir de ese momento está libre para que la productora haga lo que quiera y para que el que la escuche la lleve con... le ponga las escenas que le apetezca y ya está luego ya vuelve a ser mía cuando es un directo ¿y cuando surja ese directo tú la escuchas? ¿en los demás? ¿cómo ves que crece la canción? a veces sí a veces no depende de la canción depende de la canción soy humana sí porque evidentemente es el single y es como más himno pero hay otras que por ejemplo lágrimas no, lágrimas no es una canción que yo escuche como canta la gente no porque no estoy en esa historia, yo estoy con lágrimas, estoy en otra movida bueno pues ya para poner el epígrafe final ya mirando la cámara que mucho público del que tiene la Caja de Música es de México muchos medios que siguen y nos acompañan en la Caja de Música son de México mandales un mensaje para decirles voy para allá, soy humana llega y soy humana llega para quedarse para siempre bueno pues para la Caja de Música, para todos los que veis la Caja de Música os mando un beso muy fuerte y bueno prontito estaré por México que hay muchísimas ganas de visitar, de estar, de presentar, de cantar y bueno mucha luz y mucha energía, un besito